¿Qué onda, mijita? Mira lo que te traigo. Si hay algo que odiamos las manicuras, es hacer francesitas. Así que, valora este French. Vamos a usar esmalte blanco Ángela Bresiano y Vía Láctea Ángela Bresiano, que lo amo, que es este 002, súper cubritivo. Y también, como siempre, en este caso, en lo que es semipermanente, lo hago con liner. Así que, ¡mándale a la intro nomás! Bueno, vamos a empezar. A ver, a mí me gusta hacerlo con la forma del crecimiento de la uña, ¿sí? Por ende, voy a hacer ese tipo de French. Primero, marcamos el crecimiento, ¿sí? Puedes hacerte como unas líneas imaginarias en la parte superior izquierda primero, marcando bien la sonrisa, ¿sí? Hasta donde llega el crecimiento. Y luego, en la parte derecha, ¿sí? Y después lo vamos a rellenar. Esto depende del tipo de francesa que quieras hacer, pero en este caso, que vamos a hacer este tipo de francesa, que para mí es la más linda de todas, es lo que te recomiendo. Rellenamos, 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 y luego de esto nos vamos a ir a cabina. ¿Cuánto tiempo? Si tenés máquina de 48 watts. 30 segundos. Está perfecto. Volvemos. Seco bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Colocar vía láctea para cubrir, ¿sí? En este caso es una vía láctea bastante, bastante cubritiva. Así que vamos a darle una capita, ¿sí? Lo vamos a llevar a cabina y después decidiremos, o nosotras o las clientas, si queremos colocarle otra capa más o si así está bien. Vamos a cabina de nuevo. 30 segundos. Y volvemos. ¿Ven qué lindo que queda así? Pero bueno, hay algunas chicas que quieren un poquito más cubritivo, o no, o chicos. Entonces, en este caso les muestro cómo queda con una capita más, con este tono de Ángela Bresiano. Colocamos una más. Ahí se los acelero, así no las aburro tanto. Y nos vamos a ir a cabina de nuevo. ¿Cuánto? Sí. 30 segundos. Dale nomás. Vuelve de cabina. Qué lindo. A mí no me gusta la francesa. Después de hacerme, porque esta es mi mano, después de hacerlo me lo saqué. Me aburre. Así que, este es el momento. Suscribite si no lo hiciste. Dale like. Campanita. Y vamos a colocar el top. En este caso, el top de Cherimoya. Que es un top divino, divino. Da un efecto esmerilado espectacular. Y me voy a cabina. ¿Cuánto? Yo porque soy una maniática. 60 segundos. Me gusta que seque bien, bien, bien. Volvió de cabina. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Dejen en los comentarios si quieren alguna cosita más. Y acá les dejo un recordatorio de mis redes sociales. Suscribite. Que hago más videos. Lo prometo con más constancia. Adiós. Muchas gracias.